Muchas gracias, buenos días a todos, autoridades, y además agradecer la oportunidad que se me da de intervenir en este foro y agradecer a la comisión que se haya desplazado hoy hasta Madrid para explicarnos lo que es la plataforma de regiones carboníferas en transición y los dos objetivos que ha explicado Ana Coluqui, que son para el tipo de regiones como Castilla y León. A nosotros nos gustaría estar presentes en esta plataforma, supongo que a todas las comunidades autónomas que estamos hoy aquí, y por eso agradezco también a Teresa Baquedano que España quiera formar parte, o que usted quiera estar presente en estas regiones carboníferas en transición. Como la representante de la Unión Europea da la oportunidad y dice que en esta plataforma va a haber como dos opciones, una que es que en las regiones que decidamos, y en Castilla y León lo hemos decidido, que perviva el carbón, el carbón competitivo en este periodo de transición y todo lo más que se pueda, pues evidentemente hay un grupo de trabajo de energías limpias o de descarbonización, en definitiva, de depuración de los productos nocivos del carbón, y además nosotros ya tenemos experiencia en nuestra comunidad con el Ciuden, que ha hecho una investigación de captura del carbón, y bueno, pues podemos aprovechar precisamente esa experiencia que tenemos para decidir, y ya lo hemos decidido hace tiempo, que en nuestra comunidad va a seguir existiendo ese carbón, pero es necesario hacer inversiones. Ahora también tenemos un problema, que también lo quiero poner aquí de manifiesto, porque el carbón está muy ligado a la existencia de las térmicas, y es que es un círculo, no existe carbón si no hay térmicas, y no existen térmicas, bueno, podrían existir, pero también muy complicado, si no existe el carbón. Para nosotros, la pervivencia de las térmicas y del carbón, por lo tanto, es una prioridad en este periodo transitorio. De ahí que apostemos por que las térmicas hagan las inversiones que sean precisas, por supuesto que no cierren, y que hagan las inversiones que sean precisas, para conseguir esa desnitrificación que ahora mismo está exigiendo la propia Unión Europea, a través de la Directiva de Emisiones Industriales, que no haya esas emisiones. Evidentemente, para nosotros es una prioridad, y lo quiero poner aquí de manifiesto, que las centrales térmicas hagan esas inversiones y que se les ayude, además, a hacer esas inversiones. Esa es la primera cuestión que quiero que quede claro. Nosotros tenemos ahora mismo en Castilla y León una minería competitiva, ya sin ayudas, y es esa minería la que queremos que perviva en el tiempo. Bueno, dicho esto, somos una región que estamos también muy de acuerdo con la lucha contra el cambio climático. Es decir, no es que seamos una región que no apostemos por las energías limpias y el cambio climático, y simplemente les voy a dar algún dato, porque nosotros somos en generación de energía renovable el 22% de toda la energía renovable que se genera en España. Igual ocurre con... tenemos energía de tipo eólico, hidráulica, fotovoltaica y biomasa. Total, 11.655 megavatios de energías renovables. Y además ahora va a haber instalación, parece que tenemos previsto que se instalen, según las últimas subastas del Ministerio, hasta otros más, unos mil más de energías renovables. Por tanto, no somos una comunidad que no luchemos por el cambio climático. Luchamos por el cambio climático, pero lo que estamos pidiendo, y por eso me parece muy oportuna la presentación hoy, es una transición justa, una transición que no remueva nuestro fundamento social, una transición en definitiva que no deje de cierta amplia zona del territorio de Castilla y León, porque lo que haya es un efecto devastador sobre el empleo y, por lo tanto, sobre la población. Por eso, como digo, la transición hacia esa economía descarbonizada tiene que ser una transición con el menor coste posible, tanto desde el punto de vista, considerando el aspecto medioambiental, pero también los aspectos socioeconómicos de una comunidad como Castilla y León, donde en una superficie de más de 9.000 kilómetros cuadrados viven más de 100.000 personas, tenemos una densidad de población algo superior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado y se ha producido, por esa transición hacia esa economía más descarbonizada, una pérdida de población en 10 años de más del 10% de la población. Y ya no digamos la actividad económica, que se ha reducido el número de establecimientos de servicios industriales en esos 10 años en más de un 35%, en muchos casos debido a esa transición a veces abrupta y no meditada hacia una economía descarbonizada. Nosotros hicimos, también quiero decirlo aquí, y para que la comisión lo conozca, hicimos un plan de reactivación económica de las zonas mineras, donde se contemplaban muchos aspectos, pero sobre todo muchos aspectos de todo tipo, pero el primer eje es la defensa precisamente de la minería competitiva que ahora existe. Los otros ejes de ese plan se basan sobre todo en una diversificación industrial, una diversificación de la actividad económica, porque es muy necesario, dada la minería que nos queda en esa zona, que exista más actividad económica para que la gente no se marche, para que siga teniendo empleo, para fijar esa población, porque si no, yo creo que es perjudicial para toda la Unión Europea que haya amplias zonas de un territorio que estén totalmente despobladas, porque precisamente se ha acabado, o se está acabando con ese empleo de un sector como es el sector del carbón. Por eso, el segundo pilar, como decía Ana Coluqui, de esta plataforma de regiones carboníferas en transición, que es las alternativas industriales para una zona como la zona minera de Castilla y León, pues evidentemente nos parece que es muy interesante que tenemos de alguna manera a trabajar todos para ver dónde se dan esas mejores prácticas y dónde hay esas ideas para poder nosotros también adoptar esas mejores ideas y nosotros también aportar esas mejores ideas a otras regiones que estén igual que nosotros en transición y ya de paso, pues nosotros en este plan de dinamización de municipios mineros hemos puesto fondos, fondos porque es necesario poner dinero para poder tener esas alternativas industriales y también aprovecho que está aquí la comisión y nos ha dicho que ahora solo tenemos los fondos estructurales, pero sería bueno que se pueda acceder o reprogramar o se pueda acceder a más fondos de tipo competitivo de la Unión Europea en la medida que hagamos esas actividades de I más D para las energías limpias, yo creo que sería muy interesante disponer de más fondos. Si no es en este periodo, que yo espero que pudiera ser, pues evidentemente de cara al nuevo marco europeo de fondos porque creo que es, agradezco de nuevo la sensibilidad de la dirección general a la que representan en la Comisión Europea con estas regiones que tenemos este problema tan importante como son en el caso de Castilla y León, la zona norte de Palencia y de Burgos, perdón, de León, ya casi me mata el director general. Ya termino, muchas gracias.